¡Vámonos con el señorito! ¡Vámonos con el señorito! ¡Vámonos con el señorito! ¡El señorito! Nadie sabe ni se explica Si es muy macho, si es marica Para amar es indistín ¡El señorito! De la ceca hasta la meca Va de club en discoteca Entre whisky y peleón Y a las chorvas embobadas A su tronco bien atada Van diciendo esta canción Presume porque puede De su palmito El señorito Se lleva el gato al agua Por ser bonito El señorito E igual a la gran vía Que en leganito En sol y en las cibeles Se escucha grito Decir a una gamberra De bolsa y guito Tiene tela la gamberra Y la gamberra dice Estoy como una perra Que me derrito Por morder la sechura Del señorito Señorito Que chulito el tío La fulana y la mengana Se enzurra la madana Se enzurra la madana O acabamos con el mito De un cravolta tan chulito O en la casa O en la casa compadre E igual a la gran vía E igual a la gran vía Del señorito Señorito Genial como siempre Y todavía tenemos por delante Mucho tiempo para disfrutar juntos Mientras esperamos